Soy Daniel Cejitos Valladares, soy de Monterreno, Nuevo León y voy a enfrentar al campeón René Marcuarto de Filipinas y voy por el campeonato mundial FIP, peso mínimo paja. ¿Qué considero de mi rival? Creo que es un peleador fuerte, aguerrido, que va en busca de dos golpes, que viene siendo el upper y el volado, pero creo que hemos trabajado, hemos estudiado para poder sacar la pelea. Si me catalogan a mí, soy un peleador aguerrido, que así le pueden pegar mil golpes, él va a tratar de sacar la casta, que no se raja y creo que es lo que le va a faltar a René Marcuarto. ¿Qué va a estar en mi mente el primer campanazo? Creo que ese cinto, esa hambre, creo que vamos a buscar round por round y si se llega a dar el knockout, súper bien, pero si no, round por round. Creo que mi mente está enfocada que quiero ser campeón mundial, que voy a ser campeón mundial y como lo digo, el viernes Monterrey, Nuevo León y México va a tener un campeón mundial.